Los concesionarios Chevy de Austin están ofreciendo la mejor línea automotriz en la historia de Chevy. Espacioso, seguro y eficiente en combustible. Cuando buscas el carro compacto óptimo, ¿quién dice que no se puede tener todo? Desde su fuerte y sumamente llamativa parrilla, sus aerodinámicos faros que guían tu mirada a los guardabarros hasta su entorno. Y no olvides esas curvas, líneas y ángulos que deleitan al ojo. ¿Buscas ahorrar dinero al poner gasolina? El Cruze te da más, pero sin que tengas que sacrificar poder, solo por ahorrarte unos cuantos dólares. La transmisión automática de 6 velocidades ofrece hasta 38 millas por galón en la autopista. Y el Cruze Eco y totalmente nuevo Cruze Turbo Diesel llevan la eficiencia aún más lejos. Se le llama carro compacto, pero nunca lo notarás cuando estés adentro. El espacioso interior del Cruze no solo tiene más espacio para los pasajeros que el sedan Ford Focus o el Toyota Corolla, sino también les ganan el espacio en la cajuela. Cuenta con asientos traseros 60-40 que se doblan para dar acceso a objetos más grandes. Con refinamientos como un interior suave al tacto, vívidos colores y asientos delanteros de piel con califacción que le dan al Cruze una sensación de calidad suprema. Y con Chevrolet MyLink puedes hacer llamadas, seleccionar estaciones de radio, escoger música de tu teléfono inteligente y escuchar Pandora. El Cruze tiene más características de seguridad estándar que cualquier otro en su clase. Incluye 10 bolsas de aire y con características de seguridad disponibles como la cámara trasera, pantalla táctil convenientemente localizada en el centro del tablero, alerta del cruce de tráfico trasero y alerta. Punto ciego lateral. Características que no están disponibles en el Honda Civic o el Toyota Corolla. El Cruze eleva el estándar en seguridad. Así es amigos, el Chevy Cruze 2014 tiene ambos, estilo e inteligencia. Visita tus concesionarios Chevy del área de Austin hoy. Manéjalo, velo en persona y disfruta de las grandes ofertas.